Un poco de ruido para rap sus cabrones ¿Tenemos que escuchar un poco de R.A.P. o qué? ¿Soltamos el tema hermano? DJ Mackey también está en la cláusula ¿Qué pasa familia? La gente ha escuchado el rey ¡Ey! Decid R.A.P. Decid R.A.P. Decid R.A.P. Decid R.A.P. Decid R.A.P. Rap, concepto abstracto, deporte de contacto ¿Qué es el rap en realidad? Pues no lo sé la verdad La verdad tengo más de MC que de Crápula Aunque me tomaría el café con el don de Drácula Debe ser una cópula, ¿no? Si el rap es terrorismo, entonces hablo el nombre de la cúpula Si es una película le escribo el guión Y ser un santo sin máculas y es una religión El rap es marketing cuando los mama oscías Usan su estética para grabar vídeo en un patio Pero yo amo el follo en el que escribo No es que sea una mujer, pero también me hace sentir que estoy vivo Lo mío es caminar por las calles vacías Esperando que algo pase antes de que sea de día Desando rutas hechas por convenio cuando traigo flora Un consejo, siempre está la imagen que te devuelve el espejo Buscas lo que tengo yo, no podrás tenerlo Qué poco original es intentar serlo y acción Solo el botón no es una opción, es un fracaso Como mucho un tema de conversación Un comentario, esto me llena como mirar por la noche Cuando voy en el quinto centenario controlando Porque yo soy de donde vivo Además de lo que pienso, lo que escucho y lo que escribo Quemo papel del estado, papel mojado de fuente colgado Soy combustible de mi nivel Quieto ni amarrado, no puedo mudar la piel Soy infiel porque hay cosas que aún no he olvidado Esto es lo que hay Cuarenta versión, estilo contra ataque Si no fuera por el rap Me levanto con el rap, desayuno con el rap Soy pom, hago, escribo rap Va mezclando todo el puto día con el puto rap Mis colegas por mi culpa han acabado odiando el rap Ser vivo y es un estado mental en mi diccionario Para mí, más valioso que ser empresario O licenciado universitario No espero que lo entiendas, solo que escuches y aprendas Otro comentario Qué prepotentes son los nuevos Confunden entusiasmo con saberlo todo En este juego, os tengo por los... Te llevo hasta el orgasmo Ahora, ¿dónde está tu ego, compañero? Anda, dame los talegos Juani Naka, versión EP El estilo contra ataque Si no fuera por el rap Estaría fumando plata Wala, desde Corea con amor Chúpame like, por favor Que no quede ningún rencor Muchas gracias, familia Muchas gracias Muchas gracias Sigue la fiesta, ¿ok? Representando a Celia, tú sabes, ¿no? Sí, sí, Juani Aquí vienen de todos lados, ¿no? No No No